Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología El hombre no, siempre es el mismo El tiempo pasa, nos vamos poniéndote cruz El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Yo decía, yo decía eso antes, pero nadie me decía Un pedazo de razón Carlos, expresa, tu sentimiento después de tantos años de reunión Bueno, yo quiero decir que realmente uno disfruta todo esto porque no son muchos los que se dan en lujo Yo conozco mucha gente de nuestra edad que han perdido toda pista A nosotros, gracias a Dios, nos seguimos viendo Por eso le digo que hoy es un disfrute cada vez que nos juntamos Bueno, el sentimiento es que recuperamos la fraternidad a lo que ya he perdido A nivel generacional, hoy, emociona, se conmueve La posibilidad de verlo Mi sentimiento es tener la suerte de poder compartir con mis compañeros Y seguir después de tantos años Viendo, ¿no? Y compartiendo la mesa Y emocionándome de estar al lado de eso Más que un sentimiento es una especie de recordación a la niñez Que creo que fue la mejor etapa de la vida de cualquier ser humano Donde uno le pide al amigo por cariño, hasta si se quiere por amor Porque no existía la competencia, el materialismo Y me parece que ahí le dedica la gran disposición No, la verdad que es un placer inmenso El haberme encontrado con todos los chicos, como decimos nosotros De la primaria, realmente es un placer enorme Después de tantos años que este grupo siga juntándose Y realmente que ya yo nos haya brindado la casa para esta comilona La verdad que es un placer enorme Realmente estoy muy agradecido de que sigamos siendo amigos Y que realmente formamos el grupo que teníamos en la primaria Es maravilloso, realmente es maravilloso Casi tan maravilloso como tener un nieto Exactamente Bueno, cuando uno cuenta estas cosas no lo cree, nadie lo cree Porque los únicos que sabemos, los que sentimos cada vez que nos reunimos son nosotros Y cuando contamos que nuestra amistad tiene más de 40 años Es más increíble todavía Por eso es tan valedero esto, es tan importante Y por eso, como amigos cada vez que nos queremos más Porque participamos de tantas cosas, tenemos la vida en común Somos amigos de la panza, somos amigos Yo siempre le digo a todo el mundo que repitan lo que nosotros hacemos Porque es lo mejor que hay Nosotros hace del año 1963 que nos conocemos y tenemos más de 50 años Repitan estos encuentros, estas comidas Y relacionense con la gente que uno quiere, que son los amigos, que son los que duran toda la vida Lo demás es gilada, muchachos, avívense Y bueno, realmente estoy muy, muy contento de encontrarme con el equipo Entre paréntesis, grupo de amigos Que realmente son amigos No fueron alumnos, no fueron amigos Y siguen siendo todos, nuevamente Espero que, para los que me acompañan, puedan seguir siendo amigos por un rato a la vez Un abrazo grande para todos ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Bueno, voy a hablar Bueno, mi sentimiento es muy profundo Creo que lo mejor que me puede pasar a la edad que tengo, 58 para 59 Y estar acá junto con Micho, Carlito y todos los muchachos de la primaria Y a la altura de mi vida lo mejor me puede pasar Estoy feliz, no me acuerdo de nada Y creo que eso es lo bueno Eso es lo mejor Gracias 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 Gracias